Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Porsche 718 2025 y como dice que el título confirmado el deportivo 100% eléctrico bueno era completamente un secreto a voces pero ahora la mismísima Porsche confirmó que va a electrificar completamente al sucesor de los modelos Cayman y Voxter de hoy en día anticipado por el nuevo modelo Misión R que llegará a mitad de esta actual década 2020 bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno todo apunta desde hace ya mucho tiempo a que la nueva generación del Porsche 718 Cayman y Voxter será totalmente eléctrica y que la presentación del nuevo Porsche Misión R era una especie de preludio de la misma vestida con un traje de carreras bueno unos rumores que ahora se confirman por la mismísima Porsche luego de que uno de sus portavoces confirmó a los del medio Road & Track que la electrificación del futuro modelo 708 es algo que llegará sin pero ni condiciones lo cual termina encajar todas las piezas sobre un modelo que según esta misma declaración va a llegar a mediados de esta actual década por lo que previsiblemente se verá sobre el año 2025 y esto se suman las declaraciones de Top Gear que apuntan a que este futuro modelo se va a fabricar en la misma línea de producción del 911 aunque su nueva naturaleza lo hará bastante diferente sobre todo si no se atene a lo que la marca domicilada en Stuttgart señaló el año anterior que el modelo 911 no será electrificado es más según The Drive si bien el 911 va a poseer una versión híbrida este no será enchufable por lo que se espera una parte eléctrica bastante centrada en el rendimiento al estilo de un 918 Spyder con todo esto estoy teniendo en cuenta el éxito del modelo Taycan y la transformación también próxima del Porsche Macan en un coche totalmente eléctrico Porsche confía en el buen rendimiento y asentamiento de este futuro coche 718 eléctrico que servirá como contrapunto perfecto para la línea 911 un modelo que como se ha ido viendo en los años recientes lleva mucho tiempo afinando su base con curiosos ejemplares muda no ejemplares muda vestidos con el modelo de hoy en día tal y como estallan estas nuevas declaraciones todavía se tendrá que esperar un par de años más para ver a este nuevo compacto deportivo totalmente eléctrico de Porsche en las ciudades cuya llegada parece que está fijada al año 2025 habrá que armarse paciencia y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao vamos a ver